¡Suscríbete al canal! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes... Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás... Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto De hacer...